¿Qué es la hiperpotasemia? La hiperpotasemia va a ser la elevación del potasio en sangre. Es decir, a esto se le considera cuando nuestro potasio en sangre está mayor a 5.5 miliequivalentes por litro. Esto nosotros lo vamos a encontrar en un examen de electrolitos. Si se encuentra alteración electrocardiográficas, vamos a ver que nosotros tenemos que estabilizarlo. La estabilización de la elevación del potasio se realiza con gluconato de calcio, una ampolla y después cada 8 horas. En casos más severos se podría hacer diálisis continua o diálisis intermitente.